que muchos se preguntan, ¿alguna vez terminaron? ¿Real, realmente? Pero dicen las malas lenguas que podría ser que estuviesen volviendo o que ya hayan vuelto. ¿Qué pasa con Gisela Tallera? Y no solamente, Julia querida, que habrían retomado su relación, sino que además esta relación vendría con planes que no involucran la capital de nuestro país. Es esta mañana Juan Luis XVI, quien es el director del sitio El Filtrador, quien a través de una historia de Instagram, que estamos revisando en este minuto, muchas gracias, publica farándula, volvieron y piensan irse a vivir al sur. El amor sí existe, aún existe, muchachos justamente, y abajo es un gif de exclusivo el que coloca, dando a conocer que efectivamente Gisela con Mauricio Pinillo habrían retomado esta relación y que al parecer, una vez que los compromisos laborales de Gisela, porque recordemos que ella ingresa en el repechaje de Top Chef Bip, hasta lo digo bien, ¿no? No, pero que no solo eso, ojo, además tiene un podcast con Nachito Pop. Tiene un podcast con Nachito Pop, pero una vez que se ordenen todas esas situaciones... Duró cuatro capítulos. ¿Ah, ya no va? No, pues ya no grabaron más. ¡Oh! Bueno, no tanta. Bueno, pero una vez que arregle todos sus temas laborales, efectivamente, y también Mauricio Pinillo por su lado, ellos estarían partiendo al sur para vivir una vida de alguna forma un poco más tranquila. Con esta noticia que a nosotros nos alegra el corazón muchísimo, también es válido plantearse la inquietud que tú decías, Julia. ¿Terminaron realmente? Porque las malas o buenas lenguas, según como usted las quiera definir, hablan de que en realidad nunca se habrían distanciado del todo en lo emocional y que siempre habrían estado más bien juntos. Muestra un botón que en octubre del año pasado, Mauricio Pinillo a través de las redes sociales saluda muy afectuosamente a Gisela para su cumpleaños. El 4 de febrero recién pasado, Gisela saluda a Mauricio Pinillo también a través de Instagram. Y de hecho, mira, estamos viendo la historia y dice que sigan iluminando tus días. Esa historia es feliz cumpleaños, Mauro, ¿cierto? ¿Quién me ayuda que no leo? Sale, feliz cumpleaños, Mauro, que te sigan iluminando tus días. Gracias por darme mis tres corazones, razones de vivir. Al parecer ahí habrían retomado la relación de lleno, pero parece que nunca se separaron del todo. Ceci Gutiérrez, tú que lo sabes todo. O sea, yo creo que es igual. ¿Está de mala la Ceci? Sí, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Le duele la guanquita? ¿Le duele la espaldita? Sí, me duele la espalda mucho. Voy a decir lo mismo que dije con Ivette Vergara y Fernando Solavarrieta. Yo no celebro tanto que sea una tan buena noticia que vuelvan. Siento que Gisela Gallardo se merece una persona mil veces mejor, que la trate mil veces mejor y que la respete muchísimo más que lo que la ha respetado Mauricio Pinilla a lo largo de su vida. O sea, la tuvimos una semana acá sentada. Encantadora. Y fue suficiente para darme cuenta que ella merece un hombre que la respete y que la quiera. Dicho eso, son sus decisiones. Y si ella es feliz, está bien. Dicho eso, ¿para qué me meto en la vida de otra? No, no. Lo estoy diciendo desde lo que yo vi y el cariño que le tomé en esa semana que estuvo acá, digamos. Es absolutamente querible. Sí, y con respecto a que ella haya regresado o no, si tomó la decisión de volver y es feliz, está bien también, digamos. Es tan personal esa decisión. Yo tengo entendido que ellos sí terminaron de manera definitiva un tiempo que incluso las relaciones estuvieron cortadas durante mucho tiempo. O sea, hubo episodios de falta de respeto mutuo que hicieron que ellos estuvieran mucho tiempo sin hablar, que solo se relacionaran por el tema de los hijos, lo necesario. Y luego también en pro de los hijos y luego de que Mauricio estuvo pasando por una situación delicada de salud, ella estuvo a su lado, lo acompañó, lo fue a ver a la clínica un par de veces también y ahí como que retomaron la buena onda en pro del bienestar de sus hijos. Pero de que estuvieron separados, estuvieron separados. O sea, sí, estuvieron separados y cada uno trató de hacer su vida. Bueno, Mauricio supimos más de su vida que Gisela. Pero yo estoy con la teoría de la Ceci, o sea, la semana que nosotros tuvimos a Gisela acá, es una mujer simpaticísima, buena onda, alegre, o sea, se merece lo mejor, o sea, es absolutamente querible, pero también te da la impresión de que son esos amores como que no son fáciles de cortar. O sea, crecieron juntos, vivieron juntos, tienen sus tres hijos, o sea, entre medio de esto, acuérdense que Mauricio pololeaba con Gala, aparecieron estos videos polémicos con esta otra chica, no me acuerdo cómo se llama. Pasaron muchas cosas. O sea, pasó mucha voz bajo el puente y aún así yo creo que de alguna manera también Gisela trató de rehacer su vida, pero acá me da la impresión de que también nunca se cortaron, porque yo sé que hay veces que Mauricio la llamaba y sabía perfectamente con quién había salido en una cita, y le decía hasta el habillido del señor. Sí. Y al revés también, entonces como que... El lazo emocional nunca se cortó del todo. No estamos juntos, pero como, claro. Que yo creo que Mauricio Pinilla se separó de Gisela Gallardo, más bien Gisela Gallardo nunca se separó de Mauricio Pinilla. Yo creo que ninguno de los dos, porque él andaba muy pololeando con Gala y también andaba celando. Sí, por eso, andaba celando, pero porque es un tema machista más que nada, pero yo creo que Gisela siempre me tocó compartir con ella en tal cual, estuvimos hablando sobre el amor, etcétera, etcétera, y ella siempre se planteaba como una mujer casada, separada, pero que todavía estaba casada, nunca ella se sintió como una mujer soltera, como que quería rehacer su vida, nunca se planteó así. No cerró el sitio. Al contrario, la Gisela siempre mandaba mensajes subliminales sobre que ella seguía todavía enganchada de su ex marido, en ese momento, Mauricio Pinilla. Yo, lo que yo hablé con Mauricio Pinilla cuando me tocó estar con él en PH, era del gran amor que él sentía en ese momento por Gala. Es todo lo contrario de lo que yo hablé con Gisela Gallardo en privado. O sea, a mí Mauricio me contó que llevaban prácticamente casi un año con Gala Cardiola, antes de que se hiciera público, que ellos dos habían reservado su relación, que lo habían mantenido en secreto muchísimo tiempo, y que él estaba muy enamorado, hasta cuando se hizo público, pero estuvieron bastante tiempo ellos que los dos respetaron el secreto. O sea, siempre se supo, pero ellos no lo confirmaban. El tema aquí, puntual, que quiere decir, yo nunca había escuchado Mauricio Pinilla que me hablara de una mujer con el amor que me habló de Gala. No me estoy contando lo que yo escuché de su propia boca. Y no cuando hablaba con Gisela Gallardo, yo todo lo contrario, yo sentía que Gisela todavía seguía enganchada de Mauricio Pinilla, que siempre estaba pendiente de Mauricio Pinilla, a pesar de que yo sé que hubo problemas en esa relación cuando estuvo esta separación con respecto a los hijos. A que Mauricio, de alguna forma, también manipulaba un poco a los niños. Los niños también se enojaron con Mauricio por los videos prohibidos que salieron de él. Entonces hubo un problema familiar grande, porque los niños ya están más adultos, ya entienden, se dan cuenta. Pero yo, insisto, yo creo que Gisela nunca estuvo separada de corazón de Mauricio Pinilla, pero Pinilla sí. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Yo creo que es como esas parejas que llevan tanto, pero tanto, tanto tiempo que uno o los dos empieza a ver como que el pasto del vecino es más verde. Y encuentras que el pasto del vecino le echan más fertilizante, está más bonito, está más bien cortado que el de uno. Y siempre el del vecino mejor que el del uno. Hasta que de repente te quedes sin pasto. Y empecéis a darte cuenta... No, porque el pasto del vecino es más verde, es el dicho, pues, Michael, no es que el pasto. Pero te empezáis a dar cuenta que... Yo vivo en el departamento. Claro. No, no, pero... Pero yo creo que... Tú me entendiste, sí, gracias. Es que esto está de vacaciones. Es literal, es literal. Está tomándose el avión. No, después te explico por qué es. Ah, bueno, la cosa es que al final te das cuenta que esto era lo que tú querías y que lo otro era una ilusión y que, en fin, yo creo que es un poco lo que le puede pasar ahora, ¿no? Yo creo que ellos dos, de verdad, me parece como que Mauricio... picoteó muchísimo, o sea, claramente, y siempre ha sido así. Y yo creo que si él está como su ideal de mujer, es lo que siento de la relación de ellos. Es ella, es la madre de sus hijos. ¿Cachai? Como que ella, para él, es la mujer ideal que tiene que estar y que tiene que ser parte de su vida y todo. Yo creo que él, en el fondo, lucha por eso y ella siempre ha estado muy enamorada de Mauricio. ¿En qué sentido va a estar...? ¿Y lucha él? No, po. Desde como él lo ve, ¿me entendés? A mí no me parece, o sea... Es que la Carla habla de familia más que de pareja, que son conceptos distintos. Es que ese es el concepto que tienen muchos hombres, pero a veces le asunto... Escúchame, pero es que te estoy hablando desde como ellos funcionan. A mí me parece que es inadecuado, que no deben volver y que se van a separar de nuevo. Ya, pero obvio. Pero independiente de eso, me parece que son esas relaciones en las cuales, como un poco Daniel Aránguiz con el mago, como era náutica entonces. Sí. Son relaciones tóxicas. Porque es como, eres el amor de mi vida, mi mujer ideal, lo que yo busco en todas las mujeres, pero me meto con otras por mientras. No se puede... A ver, yo entiendo lo que Iván y hasta cierto punto lo comparto. Todos hablamos un poco de la experiencia que tuvimos acá con Gisela, pero tal vez si la experiencia que hubiéramos tenido con Mauricio Pinilla sentado una semana, también estaríamos diciendo lo mismo. Hay gente que dice que efectivamente él es muy encantador como persona, porque lo mismo que hablábamos ayer, una cosa es como eres como persona y otra cosa muy distinta es como eres como pareja. Entonces, creo que el ser bueno o mala persona no te asegura el ser una buena o mala pareja. Van un poco el relazado, sí, pero no te lo aseguran. Sí me pasa que creo que también hay que dar un voto de confianza. Si Gisela decide volver, porque me imagino que estas decisiones son de dos, nadie está obligado, dándole los créditos al filtrador, a cual le dice del filtrador que lo publica, es porque efectivamente notaron cambios. Y de repente, en dos meses más, medio año, Gisela o Mauricio se pueden dar cuenta que esos cambios eran falsos, pero también tienen el derecho a replantearse y darse esa oportunidad. Puede ser, yo de verdad he conocido, más allá de gente de la tele, gente fuera de la tele que es un tiro al aire y en algún momento algo los marca y efectivamente cambian lo que uno piensa que no pueden cambiar. Entonces, Mauricio Pinilla puede tener deseos de cambiar. Yo estoy contigo, yo creo que la gente puede cambiar. Y si Gisela le da esa veña, también un voto de confianza para ella que es la que está conociendo el tema desde mi interior. Ahora también estoy con Daniela que... No, si yo estamos todos con Tobias. Estamos todos con Tobias. ¡Ay, estamos todos un equipo! Estamos todos con Tobias. Estamos con Tobias. Una que ve, no en ese sentido. No, todos. No, en ese sentido, César, no sé qué está pensando. ¿Qué actor está ahí pensando? De macho. Estamos hablando de Mauricio Pinilla, todos con Tobias. No, pero yo... A ver, la Gisela es una mujer estupenda. Regia. Regia, preciosa, simpática. Inteligente también emocionalmente. ¿Tú crees que no puede tener una colección de hombres invitándolas a salir? Pero eso no tiene nada que ver con ella con el amor. Es que por eso te digo, Carla, a lo que voy es que es ella la que no está disponible para tener a esa fila o para conocer un buen hombre o para rehacer su vida. Porque ella todavía, yo creo que también está nombrada a Mauricio. Y no va a llegar ningún hombre que sea mejor que Mauricio porque... Para ella. Y tiene derecho a intentarlo. ¿Sabes lo que yo quería plantearles, chiquillos? ¿No estás de acuerdo conmigo? De que cuando el tiempo que Gisela Gallardo estuvo casada con Mauricio Pinilla es el mejor tiempo de Mauricio Pinilla. O sea, yo creo que Gisela le hace muy bien a Mauricio. Es que a Mauricio lo conocimos eternamente con Gisela. No, yo lo conozco de antes de Gisela. No, pero mediáticamente... Mediáticamente también lo conozco antes de Gisela. Y de verdad Mauricio Pinilla sí sentó cabeza con Gisela Gallardo. Logró formar una familia. Logró tener un buen rendimiento futbolísticamente hablando. O sea, toda su vida iba andando para bien. Una vez que se separa de Gisela había tenido tan buenas oportunidades Mauricio Pinilla y lamentablemente sabemos cuál fue el resultado final. Entonces yo creo que Mauricio sí necesita a Gisela Gallardo. Y Gisela Gallardo siempre ha estado disponible para él y para nadie más. Yo creo que los dos se idealizan absolutamente y ese hace el amor. Cuando uno está enamorado da lo mismo a la persona como sea. Hay veces que uno sabe que la relación no es buena. Por ejemplo, que tienes cosas que si tú las ponías en la balanza es decir, chuta, lo malo de verdad es bien malo pero lo que tú tienes con esa persona la parte buena es tan rica tan no sé qué. Y más encima en este caso tienen hijos o sea no es fácil tampoco tomar la decisión es más fácil volver quizá y estar juntos en este momento porque aparte los dos son jóvenes. Yo siento que la Daniela dice algo que es súper importante que de repente lo dice un poco a la pasada pero que marca muchas veces no porque voy a agarrar un punto no todo su argumento ¿cachai? Acá uno parte y el tiro como que lo miran feo. Tú tenías una cuestión con la Dani que le pegás y le pegás y le pegás y le hacía una torta entonces no hazle la torta al tiro. Soy el único que le hace torta en este equipo. No, mentira. Mentira. No seas mentiroso. No te pongas Ricardo Lago por tanto el dedo. Julita también la Ceci también ahora la Cala también. Todos hagamos una torta en conjunto antes la Cala la hacía la torta con Cianu ahora a partir de ahí la Daniela dice dentro de su argumento brillante para que nadie se sienta mal dice un punto que es bien importante pero lo desliza la pasada que habla de necesitar y yo creo que ahí está el problema Daniela dice Mauricio Pinilla necesita a Gisela y yo creo que esa es una de las razones de por qué fracasan las relaciones porque Gisela quiere a Mauricio Pinilla y tal vez Mauricio más que quiere necesita y por eso hice la distinción y acabo de contar anteriormente Michael te recuerdo que yo nunca había escuchado a Mauricio Pinilla hablar con tanto amor de una mujer en un enamorado que estaba de gala ya entonces tú usaste la palabra para necesitar intencionalmente yo intencionalmente ocupé la palabra necesidad de Mauricio Pinilla amor de Gisela Gallo pero la gala por ejemplo para pasar a otro punto gala usted está mucho más relacionado con el ambiente pero gala me parece que siempre también como que también tenía otro amor un gran amor entonces como que en el fondo al final cada oveja con su pareja pero si acá no tienen que ver los amores anteriores acá tiene que ver efectivamente creo ese juego de entender cuando tú retomas una relación si necesitas estar con esa persona que probablemente vaya camino no el fracaso a que tú quieras estar con esa persona y ese es el camino que probablemente Mauricio con Gisela esto es una asesoría gratuita tienen que llegar a unir que efectivamente los dos quieran porque uno usa mucho la palabra necesitar y acá la quinita estoy seguro me encontraría la razón y la palabra necesitar viene desde una carencia que uno tiene entonces uno tiene que dejar eso de lado y decir necesito estar contigo o quiero estar contigo si ambos quieren me parece que más puede ser un éxito y le podemos dar la venia de que se arrepientan a pesar de que la Ceci me mira con una cara de me voy a patear no sé yo estuve reporteando en la mañana y me dicen del círculo muy cercano de ambos que esta noticia no es real que ellos no han vuelto que si él está ahora en la casa y están juntos es porque la está ayudando con los niños porque ella graba todos los días todo el día Top Chef entonces necesitaba ayuda con los hijos y por eso están con los hijos están de vacaciones físicamente claro porque no hay colegio digamos entonces efectivamente están todo el día en la casa y ella necesitaba ayuda con los hijos y él está ahí por eso pero que no hay un regreso amoroso para nada y los planes al sur tampoco serían Ceci no para nada es que es raro es que es raro eso de que se quieran ir a vivir al sur cuando los niños están en el colegio acá no es como llegar y matricular pero después de que ¿sabes que yo por qué no lo encontraba tan raro? porque después de todo lo que Mauricio vivió probablemente parte de lo que él vivió el 2023 el 2022 también tiene que ver con alejarse un poco de su entorno y bajo esa lógica a mí no me parecía extraño insisto todo esto según lo que publica Juan Luis 16 del filtrador no me parecía extraño un cambio de vida un cambio de aire yo cuento que lo hubiese hecho bien sí por eso con el amor que ellos se tienen como familia que eso es indiscutible no es un gran tema de hecho Mauricio en algún momento pensó porque cuando él el año pasado estuvo un tiempo fuera de TVN le dijo a la gente del canal que tenía la intención de irse a vivir fuera de Chile como que tenía un proyecto de irse de ya desconectarse de todo y qué sé yo entonces efectivamente existió no sé si todavía pero en algún momento el año pasado la intención de él o por lo menos lo comunicó así a su jefe en TVN que él tenía ganas de irse o sea luego se van al sur del mundo más al sur del mundo oye no pregunta Cési Mauricio si en la agricultura en la radio está con licencia ya sí porque la última vez que yo lo vi me lo encontré en el ascensor de esto de la agricultura y él ahí nos saludamos y qué sé yo él es bien feliz haciendo lo que hace pero eso me parece como extraño esa ida al sur pero radio tú podías hacer ahora desde cualquier lado también de país y ahí es distinto porque tú podías rehacer tu vida no es irte al sur de Chile pero radio en sí Carlita después de la pandemia mucha gente que podía hacer desde tu casa en cualquier parte de Chile conectar con yo siguiendo la línea de la SESI se me ocurrió reportear con un cercano Gisela exclusivo exclusivo con quien se me ocurrió reportear si yo estoy iluminante con Nacho Pop obvio no pero no 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 Nacho hola Nacho pregunta Gisela volvió con y como estoy sin anteojo le puse pinilla pero salió polilla entonces Nacho me pone polilla sin una interrogación y digo pinilla ya pues Nacho que estoy al aire y me dice ah no lo sé y le digo ya eres lo peor y me dice como está concentrada en lo del top chef solo hemos hablado de recetas como él es master chef y me dice que no sabe porque como que pararon y se juntaron o sea Guadot no sirvió para Nacho Pop Julia perdimos 3 minutos gracias por ese aporte realmente nulo quiso quiso aportar más lo arruinó es la clásica que yo con el chito hacemos cada vez que queremos ayudar o hacer algo no va mal bueno ok sigamos gracias pero al menos confirmó que está concentrada en la oye gracias amiga de algo sirvió de algo sirvió está concentrada en el top chef ah la mejor amiga ahora también mi carna Ceci Julia yo por eso me voy no tengo amigo acá pero ojo Maravoli ya está en Brasil no pero no juego a las cambiaditas con Maravoli ya pero a ver entonces lo que la información que maneja la Ceci es que efectivamente para ella poder o sea las grabaciones de top chef VIP top chef VIP VIP son extenuantes todo el día de 8 a 8 de 8 a 8 y el día que no graban tienen clases de cocina también con horario me está molestando entonces creo que los miércoles no graban pero tienen clases de cocina todo el día entonces es como un trabajo formal digamos como casi que ir a la oficina todo el día incluso más largo que un horario de oficina porque entran a la 8 pero mejor pagado que en una oficina sí o sea depende del cargo que hubo entonces ya dependía mucho de Mauricio para aceptar de hecho la propuesta de top chef porque si Mauricio no la podía apoyar con el tema de los hijos ella incluso pensó en no ingresar al programa porque era imposible estar todo el día es que tres niños de vacaciones estando solo y es todo el día ni siquiera un ratito claro uno no lo puede dejar al abuelo todo el día y aparte que todo el día no hay una cantidad no es un periodo que te pueden decir oye va a estar una semana en esto o dos semanas hasta que te eliminan entonces ella dependía de él Mauricio le dijo que sí la apoyó y ahora él se queda en la casa con los niños y probablemente por eso también a Juan Luis 16 le llegó el dato de que están viviendo juntos pero Ceci yo creo que el hecho de que Mauricio Pinilla y esto solo es una creencia digan ya te quedas en la casa con los niños opciones sobre todo cuando no tienes problemas económicos existen muchas si efectivamente no se trata perdón te paro el tiro es que no tiene que ver con problemas económicos si porque tú si no quieres no quieres vivir con tu ex ¿sabes por qué no? porque tus hijos es mucho mejor superior bien superior que estén con el padre a que se queden cuidados por cualquier otra persona perfecto puedes contratar a la babysitter de la amiga puedes contratar a una niñera un montón de personas tu primera opción no necesariamente tiene que ser el papá a que voy con esto si tú porque si le pasa un accidente Michael a uno de tus hijos la persona que tiene que estar a cargo si tú estás mal estás separada y no quieres nada con esa persona probablemente no metes a vivirlo a tu casa yo no tengo cero relación con mi ex marido cero me he tenido que operar he estado tres meses hospitalizada y mi primera opción o cada vez que he viajado tengo que trabajar siempre es el padre porque yo siempre pienso básicamente no duermes en la casa no es eso bueno pero ella está todo el día afuera es lo mismo estoy diciendo en distintas situaciones mi primera opción siempre es el padre porque una persona te puede cuidar a tu hijo un par de horas pero los hijos cuando son varios días les pasa un accidente tienen cualquier cosa la única persona que tú puedes confiar en la responsabilidad absoluta es en el otro padre que además es la obligación no es un favor no es una ayuda no es una ayuda pero estás comparando una situación en la cual tú te ausentas de tu casa completa tres meses no pero por cualquier motivo si me voy de viaje si tengo que trabajar si es que tengo una enfermedad siempre siempre la primera opción para mí es el padre es que así debería ser siempre para todos pero dejemos que hagamos algo nosotros cuatro estamos en contra del argumento Michael pero lo vamos a escuchar Michael por favor muchas gracias uno se descresta por poner un tema distinto y que podamos conversar y debatir y no tiene que ver Carla y no podemos invalidar la opinión de otra persona por no ser mamá o no ser papá son realidades distintas sin lugar a dudas pero no podemos invalidar porque entonces yo me siento acá y no podría hablar de la mitad de los temas creo que efectivamente habla de que ellos están en un muy buen pie el que recurra a Mauricio Pinilla no como una ayuda como su obligación pero ya es un punto distinto cuando tú sabes que volvamos a ir juntos porque Gisela con todo el esfuerzo que está poniendo un top chef ella llega todas las noches a la casa entonces podría ser Mauricio quédate acá hasta que yo llegue y después tú te vas a mí a mí solo a mí me habla efectivamente de una pareja que está muy bien y que probablemente existe un pie si no hay una reconciliación como dice la Ceci existe un pie mucho más cercano a la reconciliación pero existe un llevarse bien que eso no necesariamente tiene que ver con reconciliación es como ok esta es mucha plata pero por eso es mucha plata la que me van a pagar el top chef él justo consiguió con que está con licencia entonces perfectamente volvió a trabajar a TNT me dice ah volvió a TNT no a la radio pero está empezando a trabajar a cosas puntuales o sea la licencia ya está pero TNT va una hora o sea es cortito se hace cargo los niños porque ya la licencia no y perdón allí se llega a las 8 de la noche de vuelta a su casa y llega reventado o sea no llega no ya ándate yo termino con los niños no llega a darles un beso a los niños y acostarse sí y ni siquiera habla de una buena relación habla de una relación cordial el hecho de que puedan compartir recuerden que el año pasado ella lo acompañó al festival de Longaví que incluso estuvieron hace un par de meses de vacaciones juntos en el lago Rappel que mucha gente a mí me mandaban fotos como loco están juntos no sé qué y ella era así como sí estamos de vacaciones juntos pero no revueltos digamos de hecho estaban creo que en casas separadas pero en el mismo lago entonces como que cuando hay hijos es muy probable que los veamos juntos muchas veces pero no significa que que hayan vuelto exactamente oye sí aparte que sabéis que ellos llevan muchos años también entonces hay tantos años 20 años la confianza la relación tú ya podiste tener una relación también de amistad y de buena onda ya obviamente porque han pasado muchos años entonces yo creo que bueno puede significar lo tuyo también obvio que tengan una buena onda pero yo creo que lo mejor es que el padre cuide siempre a los niños en la interna ojalá que vuelvan me encantaría a mí en lo personal no sé si no no a mí en lo personal en la interna a mí me encantaría que Mauricio Pinilla volviera con la Gisela me encantan como pareja siento que se hacen bien ojalá que Mauricio siga madurando que sus tratamientos le hagan efecto y que todo siga maravilloso eso y ojalá que gane Top Chef Pip solo lo dije para decir el nombre completo que me lo aprendí nada más bueno le mandamos nuestro cariño a Gisela como siempre una tremenda mujer muy simpática ella